A nivel nacional, la desigualdad salarial es evidenciada a través de un 36.9% entre lo que gana una mujer y un hombre. Pero esta realidad también se vive en Puebla. Pues al machismo, porque lamentablemente nuestro país lleno de cultura y tradiciones es muy bonito, pero en ese sentido afecta mucho. La brecha salarial en el estado es de 30.01%, la diferencia del porcentaje nacional es mínimo. Esto, según el Observatorio de Salarios de la Universidad Ibero. Es por ello que la desigualdad salarial se convierte en una más de las vulneraciones a los derechos de las mujeres, así como la privación de poder ocupar puestos de liderazgo. Si bien la brecha salarial tuvo una disminución del 7.17% en el 2023, en Puebla los ingresos mensuales de una mujer pasaron de 1.544.13 a 1.710.92. Y los hombres pasaron de 2.735.66 a 2.759.01. Es decir, la diferencia entre ambos sexos es de 1.048.09 pesos. Supongo que en algunos sí y en algunos no. En algunos habrá igualdad y en algunos no. Con estas diferencias, las afectaciones se ven reflejadas en el presente y futuro de las mujeres, pues los salarios bajos no permiten que haya acceso a pensiones, así como a la falta de oportunidades de crecimiento, lo que se traduce a una inestabilidad e inseguridad económica. Aunado a ello, se encuentra la imposición de roles de género como el trabajo doméstico. Ante todo este panorama, existe una conclusión que persiste. El trabajo de las mujeres está caracterizado por la precariedad y por la informalidad, provocando la caída de los niveles de vida y de los hogares. Para Meganoticias, deciré Gil.